1, 2, 3, 4, 1 Miro tus fotos y puedo llegar De aquí hasta cualquier lugar Volando a toda velocidad Atravesando vientos sin igual Es imposible querer controlar Las ganas bocas de tenerte acá Yo solo pienso en estar con vos A cada instante y en todo lugar Mi corazón, mi corazón Late por vos, acaricialo Mi corazón, mi corazón Late por vos, acaricialo Es imposible querer controlar Las ganas bocas de tenerte acá Yo solo pienso en estar con vos A cada instante y en todo lugar Ya son las tres y sigo estando aquí Ya son las tres y sigo estando aquí Ya son las tres y sigo estando aquí Mi corazón, mi corazón Late por vos, acaricialo Mi corazón, mi corazón Late por vos, acaricialo Acaricialo Te cuento que ya no está mal Está con vos, acaricialo Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Acaricialo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.